Hola, soy vosotros, pintor portomontino, estoy aquí en la sala, segundo piso en la sala Arde y Vistúa, presentando mis exposiciones Raíces del alma sureña. Bueno, la primera exposición en realidad yo la hice, en ese tiempo yo ingresé, el año 70 a la Asociación de Pintores de Puerto Montt, los antiguos pintores que hoy día quedamos como seis nomás. Mi primera exposición fue acá, una exposición colectiva, que la hicimos con todo el grupo porque éramos como veinticuatro, más o menos. Mi técnica que uso yo en mi obra es óleo sobre tela y además uso acrílico. Bueno, cuando yo empecé a pintar igual, en realidad empecé pintando acuarela. Mis temas favoritos son los temas de la zona, en realidad. Yo soy enamorado de Puerto Montt y del sur de Chile, en realidad. Y mis temas son todos relacionados con el mar, con Ángel Mo, igual personajes de acá, de la zona. Tengo algunos temas que dan un mensaje igual. Yo pintando, yo empecé en realidad a pintar a los doce años. Y eso, esa pasión por la pintura, uno lo trae en la sangre, en el alma, en el espíritu. Yo nací, no sé, para pintar, para recreaciones, hacer esculturas. Me apasiona lo que es el arte. Bueno, las esculturas, lo que me motiva a mí es rescatar las raíces del arte. Ya la he rescatado de la tierra y la quiero recuperar para darle una nueva vida, porque la gente no está haciendo niña. Y es de una madera tan noble, única, acá en el sur de Chile. Eso se da acá en el sur de Chile y parte de Argentina solamente. Los invito a mi exposición en la Sala Art de Vistúa desde el 28 de junio. Ese es mi día. No voy a parar hasta que Dios diga. ¡Gracias!